La ONU y varios países de América Latina han reconocido la contribución de España para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio a través de su Fondo para el Agua. La Reina Sofía, en un desayuno de trabajo celebrado en la sede de Naciones Unidas, afirmó. España se siente muy orgullosa de participar activamente en la resolución de este grave problema por medio de su aportación económica y de una significativa experiencia y gran sensibilidad en cuestiones hidrológicas. Para mi país es un imperativo moral hacer todos los esfuerzos posibles para facilitar el acceso al agua y a los más necesitados. Una de las mayores contribuciones a los objetivos de desarrollo del milenio es a través de ese fondo, dotado con 796 millones de euros, que tiene como socio estratégico al Banco Interamericano de Desarrollo para la ejecución de proyectos de acceso al agua y saneamiento en el conjunto de América Latina y el Caribe. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recalcó en el acto que la aportación española con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento es una de las mayores que ha realizado en ningún país para la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio. Ban Ki-moon señaló que la falta de agua potable y de saneamiento son una de las causas principales de diarreas que ocasionan la muerte de 2.000 niños cada día en todo el mundo y recordó que Naciones Unidas tiene un centro de estudios del agua en la ciudad española de Zaragoza.